¿Quién te importa que te ame si tú no me quieres saber? Y el amor que ya ha pasado no se deje, el amor Fui la ilusión de tu vida un día de esta novia Hoy presento el pasado, no me puedo conformar Hoy presento el pasado, no me puedo conformar Si las cosas que uno quiera se pudieran alcanzar Tú me quieres ver, es la misma que veinte años harás Con que tristeza enviamos un amor que se nos va Esos pedazos de rama que se harán castigar Esos pedazos de rama que se harán castigar ¿Quién te importa que te ame si tú no me quieres saber? Y el amor que ya ha pasado no se deje, el amor Fui la ilusión de tu vida un día de esta novia Hoy presento el pasado, no me puedo conformar Hoy presento el pasado, no me puedo conformar Si las cosas, si las cosas que uno quiere se brillan Tu me esperas ahora mismo, quarenta años habrás. Un día tristeza mil amores, un amor que se nos va. Que son pedazos del alma, el cielo así será. Que son pedazos del alma, el cielo así será.